Bueno, como ya hemos explicado en el vídeo de introducción, el autocontrol es una de las cosas más fundamentales que existe en el mundo del perro. Lo primero que tenemos que hacer es detectar todo lo que motiva al perro, es decir, todo lo que produce conductas que no nos gustan, como por ejemplo el estrés. Esos momentos donde el perro se activa y está muy estresado y empezar a reducirlos. ¿Cómo? No dándole lo que el perro quiere. Esto es lo que habíamos hecho con el vídeo anterior poniendo y quitando la comida. Vamos a trabajar aquí diferentes momentos que son los más habituales, que provocan mucho estrés y que el perro quiere conseguir algo y que luego a posteriori os provocan conductas que no os gustan. Por ejemplo, ahora vamos a ver cómo se trabaja la puesta de arnés, collar o correa. Nosotros vamos a utilizar un arnés. ¿Qué vamos a hacer? Si la perra se pone nerviosa cuando sacamos el arnés, lo dejamos en el sitio. Si la perra se pone nerviosa cuando cogemos la correa o el collar, lo volvemos a dejar. Hasta que no se deje ponerlo en un estado de ánimo tranquilo y relajado, no se lo vamos a poner. Aunque nos cueste toda la mañana, aunque nos cueste toda la tarde, que no es para tanto, pero hay que esperar a que se calme. Vamos a hacerlo. ¡Gracias!